¡Aplausos! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ilăță a șite paid! Taază poarta Andradei, mai repede V dragged! ¡Ben és la beben Nichole! Haida, sed por! ¡Fuñetile mivel! ¡No! No luce e'! ¡Bine! ¡Bine! ¡Ja, doamne! ¡Viva! ¡Hala, morir! ¡N boer! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Sí… ¡ reliable pro celeste tú! ¡Sé Pilloymed y las dice dicción! ¡Gracias! ¡Saciskiem. ¡Gracias Omés! ¡Gracias! 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 No te-ai plecat de acolo ¡Veas! Fiecare om în fața lui ¡Fiecare om în fața lui! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!